Consciente de su papel fiscalizador en la vigencia de los recursos públicos y con el nuevo esquema de control fiscal, la Contraloría contará con nuevas herramientas que la harán más eficiente. Ya este es el inicio de una nueva era en la Contraloría General de la República en el que nos modernizamos atendiendo estándares internacionales. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estas nuevas herramientas aumentan la confianza en la gestión de la Contraloría. Cuando la Contraloría tiene muchas más herramientas para hacer esa vigilancia y velar por esa mejor gestión de los recursos, pues el beneficiado tiene que ser el ciudadano de a pie. Lo que buscamos es precisamente ganar una mayor confianza por parte de la ciudadanía de que la Contraloría está haciendo bien su tarea. Según la Vicecontralora, el viejo esquema auditor funcionó de acuerdo con las exigencias del momento, pero ahora al adoptar los nuevos modelos de fiscalización, Colombia se sintoniza con los estándares internacionales. En la nueva visión, pues lo que hacemos es adaptarnos a esos avances que se están viendo en un mundo globalizado, en un país que se integra a ese mundo y en el que los mercados financieros precisamente están mucho más interrelacionados con el resto del mundo. Esta nueva metodología lo que nos permite es poder entrar a las entidades con una mirada mucho más especializada que lo que hacíamos en una auditoría integral. La Contraloría tiene la obligatoriedad de garantizar que el país cumpla con las metas y objetivos de desarrollo sostenible y deberá responder por ello ante las Naciones Unidas.